Hola mis amores hermosos, bienvenidos a un nuevo video en mi canal de YouTube. Para los que todavía no me conocen, yo soy Laura Tobón. Y quiero contarles que yo, Laura, soy hiper mega fan de Ventino. Y como les parece que hoy recibo una llamada de una de ellas a decirme oye Lau, lo que pasa es que Cami, una de nuestras integrantes, está enfermita y no podemos ensayar sin ella. ¿Te gustaría venir a ensayar con nosotras? Y yo, obvio, claro, lo que necesiten, lo que ellas no tienen ni idea es que bueno, pues mis pasos, mis movimientos, pues no son así pues espectaculares, ustedes ya lo saben. La Tronca Tobón 2018 propósito, aprender a bailar. Y espero hacer lo mejor de mí para sacar adelante esto. Y bueno, vamos a ver cómo nos va. Oigo música, creo que están ensayando. Hola, niños. Hola, niños. Hola, niños. ¿Qué tal? Vamos a la quinta. Tengo que confesarles una cosa. Uno de mis propósitos de este 2018 es bailar. Por eso te dije, Juli, de una, yo voy a bailar con todas. Pero para que sepan, soy un poco... No te preocupes. Vimos tu video un día y sí, no, estás tan quedando. No estás tan quedando. Ustedes me van a mostrar. Listo. Listo. Estamos en esta parte de Kami y esto es como una pila que estamos haciendo todas acá Kamiya a ese lado. Y la idea es que va a ser una cosa como súper coordinada. ¿Por qué? Coordinada. Haré lo mejor posible, que está haciendo mucho calor. Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. No voy a negar que yo te amé. 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 Ya está. Yo voy a hacer todas las coreografías, la de OOPS I DIDN'T AGAIN O sea, yo voy a mi casa y me grabamos, esto es medio lleno La diferencia es que no voy a terminar acá, sino que hacemos esto La, y pa, y pa, y pa, y pa, y pa, y pa 5, 6, 7, y pa, paso, 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 mano, pa y pa, 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 y pa Y pa, y pa, y pa, y pa 5, 6, 7, 8, x2, paso, 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 paso a X2 y pesado de X2 Sentido con X2 Pero de hecho así nos llevara a los huesos por días Eso Y nos apoyas a hacer así, ¿está bien? Dios mío, mi amor ¡No! ¡No! ¿Te voy a hacer extrañar? ¡Duro! ¡Pero hay heridas! ¡Dio, dos, seis, siete, y! ¡No voy a negar que yo te amé! ¡No voy a mentir, te extrañaré! Pero hay heridas que sanan y otras que desañan Yo nunca volví a creer ¡Sí! ¡Un aplauso! ¡Fámola, fámola, fámola! ¿Ustedes me dijeron que yo iba a cantar? Sí ¡Ay no! ¡Qué oso! ¿En serio? Por lo menos el corno Pero esperen, ¿sabes? Ok, oye. No me digas que el amor no duele No me digas que te llena el corazón Mira, yo ya no creo en cuentos No me digas que el amor no duele No me digas que te llena el corazón No me digas que el amor no duele No me digas que el amor no duele No me digas que te llena el corazón Bueno, niñas, lo hemos logrado Cada vez voy mejorando y hoy es gracias a ustedes Estamos muy orgullosos Y hasta más de más de más oficial de Ventín Laura estaba muy preocupada porque nosotras decimos sufrir muchísimo Pero entonces ella estaba averiguando cómo hacernos sufrir a nosotras Y se le ocurrió una excelente idea Pero para eso tienen que estar muy pendientes en todas nuestras redes sociales Estamos como arrobaventinoficial Porque ahí vamos a poner la 20 pijama con Lau En donde vamos a hacer este reto que ya nos va a poquetear No saben lo que las voy a poner a hacer Bueno, no los queremos mucho Suscríbanse ya mismo Y comenten aquí abajo ¡Chau!